Música Buenas tardes mis queridos educados Buenas tardes queridos profesores En esta oportunidad vamos a aprender a representar de una manera fraccionaria un número decimal periódico Ustedes recordemos por ejemplo cuáles eran los números periódicos Este 3,5555 El 5 se repite infinitamente Entonces podemos establecer que este número es un número periódico porque se repite infinitamente Entonces como lo vamos a establecer o como representamos los números periódicos Vamos a colocarles una rayita encima del número que se repite En este caso cual es el número que se repite El 5 Entonces este número se representa como 3,5 barra O sea con una rayita encima de 5 Por ejemplo este otro 1,262626 En este caso cual es el periodo El 26 Entonces sería 1,26 periódico Muy bien Otra manera Miren este 2,1525252 Entonces miren que desde aquí es que se empieza a repetir Entonces como escribo el número normalmente 2,1 y el 52 periódico Y por ejemplo este 52,312 periódico Convirtamos todos estos números en números racionales Este es el primero 3,5 periódico ¿Cómo lo convierto en racional? Entonces primero una rayita Escribo el número como si fuera un número entero ¿Cuál es el número entero? El 3,5 El 35 Le voy a restar el número que hay antes del periodo En este caso cual sería El 3 Y voy a dividir por 9 y ceros En este caso Voy a dividir Los 9 me lo indica el número de cifras que tenga el periodo Por ejemplo acá el periodo ¿Cuántas cifras tiene? 1 Entonces colocó un solo 9 Operó en el numerador 35 menos 3 ¿Qué me da? 32 Entonces El 3,5 periódico Es igual a 32 novenos ¿Veis a entender mis queridos educando? ¡Sí!